San Sebastián de los Reyes tiene desde ayer dos nuevos hijos adoptivos, el poeta Félix Grande, que recibe el nombramiento a título póstumo, y su viuda y también poeta, Francisca Aguirre. Por sus cualidades literarias y humanas, así como por sus múltiples aportaciones a la vida cultural de nuestra ciudad. Aguirre recogía ayer la placa que simboliza este reconocimiento, en una ceremonia por el Día Mundial de la Poesía, que se convirtió en un homenaje al poeta, ensayista y flamencólogo Félix Grande. No sé qué pasa con los muertos, pero si hay algún sitio donde se enteran de algo, Félix estará encantado. Sobre todo, es una prueba de afecto verdaderamente conmovedora. La propuesta del nombramiento partió de los poetas Luis Alberto de Cuenca, Juan Carlos Mestre e Ignacio Elguero, miembros del jurado del Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande, y Francisca Aguirre agradeció el gesto con un poema dedicado a grande. Amor mío, amor de entonces, amor que ya no se va, aunque se vayan la vida y el tiempo y la libertad. Amor mío, amor que dura como dura la verdad. Ven y siéntate a mi lado, que te quiero consolar. El vínculo de ambos poetas con esta ciudad del norte de Madrid se remonta a los años 80, cuando a través de la Universidad Popular se creó un círculo poético en torno a la figura de José Hierro. Y nosotros, desde el primer momento, estuvimos a gusto en San Sebastián. Félix, sobre todo, encontró un apoyo tan grande en lo que se refería al flamenco, que era media vida para Félix. Entonces, venir a Sanse, pues es como venir a nuestra casa. Hoy San Sebastián de los Reyes no entiende su cultura sin la figura de estos dos poetas. Félix Grande fue miembro del jurado del Premio Nacional de Poesía José Hierro desde su origen hasta el año 2004, fecha en que también al abrigo de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes se creó el Premio Nacional de Poesía Joven que lleva su nombre. Dos años después, además, movido por su pasión por el flamenco, Félix Grande creó la Cátedra de Flamenco a la que también dio nombre, que dirigió hasta los últimos días y de la que ha recogido el testigo el cantaor Paco del Pozo. Tenía una cierta nostalgia siempre. De hecho, la guitarra, la que bautizó como mesalina, pues sigue durmiendo a los pies de la cama de Félix. También Francisca Aguirre es una pieza fundamental en la cultura de San Sebastián de los Reyes a través de su estrecha colaboración con la Universidad Popular, la colección literaria vinculada a ella y el Centro de Estudios de la Poesía que actualmente dirige su hija Guadalupe Grande. Lo que sí sé es que tengo con Sanse una relación afectiva, cultural, emocional y me gusta tenerla. Con este reconocimiento, Félix Grande y Francisca Aguirre unen sus nombres a otros dos hijos adoptivos de San Sebastián de los Reyes, el poeta José Hierro y el escultor Martín Chirino, que recibieron el título por vínculos culturales con la ciudad, semejantes a los de Aguirre y Grande. Ayer la entrega del título fue uno de los actos de una ceremonia dedicada al Día Mundial de la Poesía, en la que también se entregó el X Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande a la poeta valenciana Lucía Boscá, acto en el que estuvo arropada por los ganadores de ediciones anteriores y que el cantador Paco del Pozo cerró con dos temas en memoria de Félix Grande. Se me apareció la muerte Cuando yo intenté Se me apareció la muerte